Hola amigos, Manny Santana, tu amigo y tu fan de la Radio Nueva York para invitarles a la fiesta más importante del mes de mayo el mes de las madres dominicanas y el mes de las madres la presenta el baby boy, Vinicio y mi gran amigo, ese tragadísimo promotor como lo es Federico Martínez hoy también en The Factory, 451 Cominico Avenue en New Jersey este sábado 20 de mayo, miren que cartelera el rey Tulile que viene debutando esa noche junto a un gran maestro de la música como lo es Joe Vera miren, esa fiesta no pueden perdérsela una fiesta única e inolvidable para sus tickets a domicilio solamente deben llamar a José Luis a este teléfono, mírenlo ahí 201-893-8947 José Luis le lleva sus tickets a su casa, no tiene que moverse este sábado 20 de mayo, Manny Santana te invita a esta gran fiesta en The Factory Federico Martínez la presenta junto al baby boy, Vinicio te invita a tu amigo y tu pana allá nos vemos